Ay mi gente delatan, que parece que os tengo abandonados, pues este vídeo es para vosotros. Astronomía con prismáticos desde el hemisferio sur. Con unos prismáticos sencillos y bastante económicos puedes ver la pequeña nube de Magallanes, una de las galaxias satélites que orbita a la Vía Láctea. Dedícale un buen rato, por supuesto, a toda la zona de la nebulosa de la Tarántula, repleta de cúmulos y nebulosidades, fácilmente visible a simple vista y revelando detalles para pasarte horas y horas con unos prismáticos. Obviamente no podemos olvidar la gran nebulosa de Carina, también llamada nebulosa, ojo de cerradura o nebulosa homúnculo. La galaxia de Andrómeda. Poco que decir al respecto de ella, ¿no? Y obviamente nunca está de más recordar que para disfrutar de todos estos objetos necesitas un cielo libre de contaminación lumínica y saber encontrar esos objetos en el cielo. Échale un vistacito al vídeo que tengo sobre aplicaciones imprescindibles y pon en los comentarios algún otro objeto del hemisferio sur que sea de obligada observación. Definitivamente tengo que ir a Atacama.